Hola, vamos a cambiar el tema, tenemos información de último momento sobre el gran Celso Piña. Nos enlazamos hasta Monterrey con el conductor del programa Gente Regia, Ramiro Cantú, quien está en el hospital donde fue ingresado el cantante. Ramiro, muy buenas tardes. Nos están reportando que está muerto Celso Piña. Por favor, dime que no es cierto. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, a ti de todo el editorio de primera mano. Bueno, pues, fíjate que efectivamente nos encontramos a las afueras de este conocido hospital ubicado aquí en la calle Ruperto Martínez, en el mero corazón de Monterrey. Bueno, esto es lo que nos están informando aquí unas personas de servicios o de hospital. No hay algún comunicado oficial, no ha salido ningún familiar. El señor todavía se encuentra adentro, incluso hay una imagen en redes sociales que está circulando con respecto a esto. Ahora, no tenemos información hasta el momento, simplemente rumores. Y lo que nos informó esta persona que estuvo hace unos momentos trabajando dentro de este conocido hospital. No hay información oficial, pero ya muchos medios de comunicación lo dan como fallecido. Hasta aquí nosotros estamos esperando el comunicado oficial por parte de su empresa disquera y también incluso, pues bueno, que algún familiar salga y nos verifique esta información, Gustavo. Pues ya está confirmado. Acá estoy viendo que está confirmado. ¿Que está muerto? Sí, acá están diciendo varias personas que ha fallecido. Ramiro, buenas tardes, saludos a Michelle Robalcaba, amigo. Oye, una pregunta, ¿desde a qué hora más o menos se ha estado manejando la noticia de que el señor ya falleció, que lo están pasando en internet y están confirmándolo? ¿Desde a qué hora más o menos se ha manejado esta situación? Que tú en estos momentos nos estás diciendo que es lo contrario. Así tal como lo comentó Michelle, bueno, aquí las personas dicen que el señor ingresó desde hace algunas horas a este hospital. Él se encontraba bien de salud. Dice que se encontraba en su casa. Hasta la última información que tenemos hasta el momento, ahora sí lo que te puedo confirmar es que el fallecimiento, pues bueno, mucha gente lo hace oficial, pero estamos aquí a la espera de un familiar. Dicen que dentro de este hospital se encuentra una sobrina del señor. Entonces, nada más teniendo ahorita la información que ella nos diga, ahora sí que de primera mano el dato, pues aquí estaremos al pendiente. Estamos muy, muy, ahora sí que, pues consternados con esta noticia. Oye, este, muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Fíjate que estoy leyendo Excelsior en este momento, que ha sido una sobrina de nombre Betty Piña quien confirma el fallecimiento de Celso Piña a una radio local. El compositor y cantante de 66 años se encontraba en el Hospital San Vicente de Monterrey, Nuevo León. Estoy leyendo de Excelsior. Tras haber sufrido un infarto, ha sido una sobrina suya de nombre Betty Piña la que confirmó su fallecimiento a una estación de radio local. Estamos pendientes desde Monterrey. Y, por supuesto, un abrazo solidario, un abrazo... Sí, yo también ya lo estoy leyendo de varias, varios lugares. A toda la familia sobre este sensible fallecimiento. Sí, Gustavo, tal como lo comentas, bueno, aquí ya salió la sobrina para informarnos que efectivamente el señor dejó de existir. Ya está aquí las cosas un poco tensas, delicadas, pues debido a esta situación. Pero sí, tal como ya podemos confirmar su muerte, aquí está la sobrina con nosotros. ¿Podemos hablar con ella? Puedo decir muchas palabras, ella ingresó de nuevo, nada más nos comentó que su tío ya se encuentra descansando en paz. Ay, pues qué pena. El rebelde del acordeón Celso Piña, nacido en abril de 1953, fallece en Monterrey, Nuevo León, víctima de un infarto. Lo sentimos mucho. Gracias, Ramiro Cantú por tu reporte de Monterrey, Nuevo León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, que... Oye, pues es una pena, muy joven. Es una pena. Yo te quiero decir una cosa. Celso Piña iba a Colombia y pensaban que era colombiano, o sea, de lo bien que cantaba la cumbia colombiana. Exacto. Que ese tipo de cumbia se baile en Monterrey, Nuevo León y Celso Piña es una de las grandes estrellas. Yo mando un solidario abrazo a toda la familia de Celso Piña. Ahorita estamos recuperando algunas conversaciones que tuvimos con el gran Celso Piña en Gloria Este y te hago reportes en vivo antes que nadie desde Monterrey, Nuevo León. Fíjate, amigo, yo viví rápidamente, yo viví en Monterrey muchos años y mucha gente por admiración a Celso le ponía a sus hijos Celso y a las niñas les ponían Celsa. O sea, realmente era tanto el cariño que se le tenía. Era uno, si lo quieres ver así como uno de los héroes artísticos de Monterrey. La gente hacía luego cosas en los centros o en las grandes plazas de la zona metropolitana de Monterrey para hacer alusión, admirar al señor Celso. Claro, como dice Gus, esa mezcla que hizo de la cumbia con lo norteño y que le dio muy buenos resultados. Así es. En paz descanse, Mitch. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.